Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, ahora puedes cancelar la revisión técnico-mecánica con tu tarjeta de crédito o de ahorro. La policía investiga a los autores de un panfleto amenazante que circula en los municipios de Andalucía y Búgala Grande, causando pánico entre la población. Panfletos amenazantes de un autodenominado grupo de limpieza social en los municipios de Andalucía y Búgala Grande tienen en alerta tanto a la comunidad de estas localidades como a las autoridades. Hay un análisis preliminar, ya Inteligencia lo está trabajando, hay unos errores de ortografía, eso se hace de una manera que se den documentos para que de pronto la persona no sea identificada y también estamos analizando las personas a las cuales estamos designando el panfleto para verificar qué es lo que se está presentando y si hay alguna situación especial con ellos. Se analiza la conexión de estos panfletos con los homicidios registrados en estos municipios. Estamos analizando todo el acervo probatorio, a ver qué es lo que pasa y de acuerdo a tomar unas medidas. Los panfletos serán analizados por Inteligencia de la Policía. De acuerdo a los panfletos es importante que se lo hagan llegar al comandante porque ya tenemos unas unidades de inteligencia verificando qué es lo que pasó. También ese documento se envía a Cali, donde se procesa y se le hace una verificación, una trazabilidad de acuerdo a la velocidad del documento. La recomendación para la comunidad es denunciar cualquier situación relacionada con este tipo de documentos amenazantes. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.